La ganadora del primer maratón Renueva Oaxaca 2016, Raquel Reyes, nos habló de la emoción de ganar un maratón y lo extenuante que es participar en una prueba como esta. Me siento muy feliz, estoy cansada pero muy feliz y muy contenta, porque no es fácil terminarlo. Claro que sí Raquel, ¿cuáles fueron tus pensamientos ya cuando estabas a punto de llegar a la meta? Pues pensé más que nada en mi familia, en mis amigos que me venían apoyando, me estaban dando ese ástimo para poder terminar bien. Oye Raquel, ¿y cuando llegaste todavía tuviste fuerza para gritar porras, brincos? Sí, sí. ¿Cuándo te estaban esperando todos aquí? Pues fíjate que primero pensé que me iba a desmayar a lo mejor, pero no, el ánimo de mi familia y te digo, te vuelvo a repetir mis amigos, te vas a sentir maravillosamente bien. Raquel Reyes nos comentó que sus compañeros de equipo fueron los que le avisaron que iba en el primer lugar. De eso y de cómo se preparó, nos habla la ganadora del maratón en la rama femenil. Tiene 15 días que fui a la ultra de 50, pero es diferente la montaña, es muy diferente. ¿Y ahora qué sigue para ti? Ah, no sé, estoy emocionada y veo que se puede, hay que entrenar nada más. ¿El mensaje para todos los niños jóvenes oaxaqueños? Que lo practiquen, esto es padre porque digo, aquí no hay rivales, el rival es uno mismo. Enhorabuena y que sean más triunfos. Gracias. Con imágenes de Víctor Martínez, informó para MM Deportes, Pablo Vásquez.